Estamos trabajando principalmente con el refuerzo de lo que implica el diálogo y la conciliación en materia laboral, un ordenamiento primero hacia adentro que implica más que nada poder trabajar nuestros principios básicos de gestión que están relacionados con el diálogo, con la búsqueda de los consensos, pero por sobre todas las cosas con la posibilidad de mejorar el servicio que desde la Secretaría de Trabajo a través de nuestras delegaciones se brinda a la comunidad, lo que tenga que ver con el asesoramiento a los trabajadores, la toma de reclamos, el descargo de sumarios para el sector empresarial. Así que estamos en un momento más que nada de preservar la paz social, el diálogo. Hemos intervenido en estos dos días en conflictos en la zona de Jacobacci, en la zona de San Carlos de Bariloche, en lo que hace también a la zona de San Antonio. Así que bueno, estamos en este momento enfocados en ser un gobierno presente en materia laboral, estar cerca de las necesidades de los trabajadores y generar, por sobre todas las cosas, mesas de diálogo social institucionalizado entre todas las partes para llegar a los mejores resultados. Gracias. 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 Gracias.